La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Votos a favor de la mesa que va a presidir En contra y atención Pues hasta aquí, os dejo con ello y ahora sí comienza el Congreso Muchas gracias Jacob, enhorabuena por el trabajo de la organización Bienvenidos al Congreso local del PP de Algarrobo Es para nosotros un placer ver tantas caras conocidas y amigas en esta sala Acompañándonos en este momento importante como es la reelección de nuestra Presidenta Natacha Rivas Damos la bienvenida a Elías Bendodo, Presidente Provincial y Consejero de la Presidencia A Patricia Navarro, Secretaria General y Delegada del Gobierno en Málaga Francis Salado, Presidente de la Diputación de Málaga, Vicepresidente del Partido y Alcalde del Rincón de la Victoria Margarita Del Cácero, Vicepresidente de la Victoria Margarita Del Cí, Vicepresidenta de la Diputación y del Partido y Alcaldesa de Torremolino Ana Carmen Mata, Vicepresidenta del PP Regional y Secretaria General de Familia de la Junta de Andalucía Domingo Recio, Presidente de Honor del Partido Popular en Algarrobo Luz Respiña, Diputada Provincial Alcardes, José Alberto Armijo de Nerja Oscar Medina de Torró Jorge Pérez de Canillas de Albaida Manolo Ríos de Arena Mari Carmen Moreno de Arche Manolo Robles de Comade y Concejales Vicesecretario del Partido Manolo Marmolejo Ana Puga y Cristóbal Ortega Compañeros del Partido de Vélez Jesús Lupe Añe, ¿está por aquí? ¿No? Bueno, voy a sus concejales De Ignate a Santiago Y de Sayalonga, Antonio Pues nada, pido para todo ello un fuerte aplauso muy grande Bueno, espero y deseo que no se quede nadie atrás Daros por saludados todos Y gracias por venir a apoyarnos como siempre Hoy es un día señalado en la historia de nuestro país Hoy hace 18 años que se cometió el mayor atentado terrorista Y por desgracia, hoy lo revivimos con las víctimas inocentes De la invasión de Rusia a Ucrania Pido para ello que se guarde un minuto de silencio Gracias 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 Por ello, hoy más que nunca tenemos que reivindicar el diálogo para solventar los problemas de la humanidad. Nuestro corazón está con todos ellos. Comenzamos, ahora sí, con la primera intervención que será la de nuestro gran compañero, amigo y secretario local, Sergio Cotilla, al que le paso la palabra. Buenas tardes, noche. Yo iba también a nombrar un poco a todos, pero ya mi compañera Vito va a nombrar a todos y vamos a pasar desde el punto. Solo quería saludar a Domingo, que es presidente, presidente de este sentido. Estoy súper contento de que esta noche nos acompañe y bienvenido el mensaje que te vas a llevar esta noche. También a las asociaciones de nuestro municipio que nos acompañan esta noche, los vecinos y los amigos que somos todos. Voy a hacer el repaso de una forma rápida a estos cuatro años. La situación de la agrupación local del Partido Popular Largarrobo han sido cuatro años donde se han dado muchísimos acontecimientos que no nos podíamos haber imaginado. Donde el más catastrófico se produciría a principios del año 20, donde nos golpeaba con una pandemia. Este hecho nos hizo replantear muchísimas cosas. Como sociedad nos dimos cuenta de lo importante que es la salud, las relaciones personales y valorar a las personas que en esos días seguían trabajando para que la situación no fuese un peor. No hemos tenido que acostumbrar a llevar mascarillas, a usar cálido de alcohol, además de estar pendientes de tasas de incidencias, de incidencias acumuladas y demás tablas que nos indicaban día a día cómo estaba la situación. Durante esos días difíciles, el Partido Popular Largarrobo estuvo al lado de sus vecinos, como siempre, aportando mascarillas, geles y material desechable de protección. Existiendo un plan de recuperación que ayudó a las familias y emprendedores de nuestro municipio. Hubo compañeros que hicieron llamadas telefónicas a vecinos que estaban solos en esos difíciles momentos. Y otros se preocuparon por hacerles compras y recados a vecinos que no podían salir de su domicilio. También se lanzaron campañas a través de redes sociales para entretener a los más pequeños de la casa. Esos héroes que tampoco podían salir de las. Esos dibujos que nos enviaban les hacían olvidar por un rato el confinamiento al que estábamos sometidos. En esos momentos hicimos una apuesta aún más fuerte por las redes sociales. Para que todos nuestros vecinos estuvieran informados en tanto la relativa a la situación de la pandemia y a lo que sucedía en el ayuntamiento. Porque en esos momentos los plenos eran telemáticos y quedaban entre los concejales y la Secretaría Municipal. Nuestra línea de actuación en cuanto a los plenos es la misma que traemos desde la legislatura anterior. Aprobar por una límite el 90% de las propuestas que presenta el equipo de gobierno. Porque este grupo siempre va a votar a favor de los temas que beneficien a nuestros vecinos. En contraposición, en las mociones que presentaba el Partido Popular nos encontramos con un casi sistemático no. Y a nuestro entender que somos personas que vivimos el día a día de nuestro municipio, somos un grupo bastante numeroso y nos movemos por distintos ámbitos, creemos que se ajustan a la realidad. Y os digo unos cuantos ejemplos. Que se rechazaron. Rechazaron corregir un desequilibrio presupuestario en las cuentas, incumpliendo la ley. Rechazaron la realización de una ordenanza de mejora de camino rural. Rechazaron nuestra propuesta para la búsqueda y creación de apartamientos. Rechazaron la creación de un punto limpio para el recogido de residuos agrícolas. Y esto solo es un ejemplo. Podría seguir y cerraría el Congreso. Pero lo más fuerte es que para rechazar casi todas nuestras propuestas, lo que nos decían es que estaban trabajando en esas cuestiones. Y que nos aprovechamos de su trabajo para sacar mociones. Un chiste, vamos. Como si nosotros supiésemos en qué empleo en el día. Lo que sí es verdad es que nada de esas cuestiones está resuelto a día de hoy. Y la segunda respuesta que nos daban es que decían que la diputación no les trataba bien por ser de otro signo político. Y digo yo que sería nuestro municipio si las abortaciones que imponden condicionado, que no hay que justificar, reciben cada año. En fin, todo es muy inverosímil. Pero si algo tiene este grupo es que es insistente e incansable en sus convicciones. Y en este último pleno, después de mucho insistir, se consiguió aprobar por unanimidad la bonificación al 95% de las grupalías mortis causa, de padres a hijos. Que junto con la bonificación del impuesto de sucesión en la Junta de Andalucía, se suprime casi por completo el impuesto a la muerte, que son los más injustos de todos. Para terminar, y en lo que atañe al Congreso, quiero dar la enhorabuena al comité organizador y mostrar todo el apoyo a nuestra presidenta, Natasha Rivas. Ha conseguido hacer del Partido Popular de Algarroba un partido fuerte, unido y con gente que está aquí porque quiere, sin contraprestaciones. Gente que quiere a su pueblo. Y a Natasha es a la que queremos como alcaldesa de Algarroba. Muchas gracias. Aplausos.